Bueno, estamos con la Secretaria de Desarrollo Humano, Norma Villarroel. Norma, muy buenos días. Queríamos que nos comente respecto del proceso de la inscripción al loteo municipal Manrique. Sabemos que este año ha sido muy particular y ha tenido distintas instancias esta convocatoria. Coméntanos un poco cuál es el proceso hoy. Bueno, hoy estamos planteando ya una fecha de cierre para la inscripción. Bueno, nosotros retomamos hace unos meses, una vez que pudimos organizar las actividades en el área y tuvimos el personal disponible para esta tarea, para continuar con esta tarea, se reprogramaron todos los turnos cancelados en el mes de marzo, el momento del inicio del aislamiento. A la fecha nos hemos conectado y hemos reprogramado casi la totalidad de esos turnos. La gente ha presentado su documentación. Estamos en estos momentos tratando de coordinar algunas personas que estaban con turnos otorgados y que no hemos podido reanudar el contacto con estas familias. Nosotros para esto, a través de prensa, comunicamos hace un tiempito atrás la necesidad de que aquellas personas que hayan cambiado sus celulares, números de contacto, nos comunicaran y poder reanudar y reprogramar sus turnos. Hay un número de familias de personas que no hemos podido contactarnos. Otras sí, pero estamos notando una situación irregular con respecto al cumplimiento, al turno otorgado y a la presentación de la documentación. Norma, ¿y cuál ha sido la determinación? ¿Cuál sería la fecha tope para aquellas personas que se tienen que acercar? Sí, teniendo en cuenta estas situaciones, la fecha de cierre de la inscripción será el próximo 22 de diciembre, martes 22 de diciembre. Antes de esa fecha pedimos a todas aquellas personas que por ahí no hayan confirmado, se hayan presentado en algún momento y nosotros no nos hayamos comunicado. en realidad tenemos un listado de personas con las que no hemos podido renovar el contacto. Todos aquellos que se encuentren en esta situación, que se acerquen, que se comuniquen con el número de contacto a través de WhatsApp de Desarrollo Humano y allí vamos a ir evaluando con cada uno. El cierre será el 22, pero nosotros vamos a continuar con todo un trabajo interno por un tiempito más. Bueno, Norma, ¿hay mucha expectativa cuando se anunció este año la posibilidad de ceder terrenos municipales a través de este loteo municipal Manrique? ¿Eran alrededor de 170 lotes? Sí. Bueno, ¿cuándo sería la fecha que las personas podrían conocer si están en condiciones o no de acceder? Bueno, nosotros pensamos que en el mes de marzo podríamos tener el primer listado de inscriptos, siempre y cuando la situación de pandemia nos permita avanzar, que tengamos como en la actualidad, que estamos bien en nuestra localidad con respecto a este tema. Así que si todo sigue normal, en el mes de marzo creemos que podríamos tener la primera lista de inscriptos. Gracias. 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 Gracias.